Agustina Pazquez Encarra el canasto, define perfecto con mano derecha Toble de Berazategui Finalmente Poco rédito de 3 libros Wolf, dos pasos largos A la esquina justo a tiempo para Juja Pazquez, Toble de Berazategui Gentileta Wolf Para ponerse a una posición El conjunto de Gómez Wolf, pasa el corte para Vázquez Vázquez, Toble y falta Como Vázquez empezó a generar Lanzamiento por fuera, pasar al frente Candela, rompe y descarga Cabanés Gentileta Pase al corte Vázquez, señores Gauna Otra vez Gauna Lindo pase de Gauna Todo entendió Gauna Toble de Vázquez Ataca de Berazategui 3.55 Gauna Todo, todo Pasa por Gauna Armesto Armesto Ángulo cambiado Pumba de Berazategui Berazategui Vázquez 7.168 Vázquez Toble de Berazategui Expedia Toc Pым Que 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 Gracias por ver el video.